¿Qué es el vinilo de Jean-Manuel Serrat? Pues vamos a continuar sampleando otro fragmento de este vinilo de Jean-Manuel Serrat. En esta ocasión, esta es la muestra que he elegido. Es decir, aula, laboratorio, IPC, villar y cine. Bueno, pues una vez hemos grabado el sample con la MPC y lo hemos diseccionado perfectamente, lo que he hecho ha sido coger el sample y subirle el pitch sutilmente y así es como quedaría después de hacer el proceso ese. Y lo que he hecho ha sido sacar cuatro secuencias diferentes y voy a mostrar aquí más o menos como quedaría el chopeo del sample. Y al final el resultado queda de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video